El Consejo del Partido Movimiento Ciudadano, 1100, como coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Además, se informó que Clemente Castañeda será el vicecoordinador de los senadores de 1100, información que fue dada por el propio dirigente de ese partido, Dante Delgado, quien criticó al candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador, por plantear propuestas que pertenece a esa fuerza política y sin decirlo, lo que calificó como un vil pirataje. Aseguró que es un protagonista excesivo por cuestionar la resolución del INE por la sanción al fideicomiso que creó para los damnificados e incumplir su promesa de que daría el 50% de prerrogativas para los damnificados. El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano aclaró que serán una posición seria responsable, por lo que pronto darán a conocer su agenda legislativa que incluye dar marcha atrás al gasolinazo y quitar la pensión a expresidentes. Y el tricolor votará por su líder el PRI y elegirá a través de una elección, a boca de urna, el próximo jueves, a su coordinador en la Cámara de Senadores. Se convoca a las y los senadores electos a los que se refiere esta convocatoria para integrarse como grupo parlamentario y elegir al coordinador del grupo en la 64 legislatura del Congreso de la Unión, dijeron Claudia Ruiz Macieu, presidente del PRI, y Rubén Moreira, secretario general. Los dirigentes explicaron que la designación del coordinador se dará en el marco de la reunión plinaria donde participarán sus 13 legisladores. ¡Gracias!